Creció en el compromiso de una raza vigente Con el cielo en los lagos, todo el viento en la voz Es la segunda vez que vengo a cantar a la legislatura La primera vez cantamos en el hall con un coro y con la orquesta sinfónica de acá en Neuquén Me gustó interpretar mucho más el himno provincial que es el con el que me siento identificada Me gusta su poesía, me gustan las imágenes a las que remite Me gusta su musicalidad, que la podamos interpretar para nosotros es más emocionante y aparte le da otra impronta, me parece que está muy bueno que nos den este espacio Neuquén es compromiso, que lo diga la patria Porque humilde y mestizo sigue siendo raíz Del árbol de esperanza La maná cordillera no Que la potencia sinfónica de acá en Neuquénить